Eladio Arias dijo que están trabajando arduamente para la conclusión de estos trabajos, donde el principal interés para la policlínica de la comunidad es contar con un médico las 24 horas para que se pueda brindar asistencia médica ante cualquier emergencia que se presente independientemente de la hora. En que se pueda trabajar las 24 horas, o sea que amanezca un médico ahí, de hecho está amaneciendo un médico, pero había unos problemitas que teníamos que resolver para que ellos tuvieran la comodidad suficiente, como habían algunos tomas corrientes que no estaban funcionando, nosotros de manera personal fuimos y resolvimos esos detalles, una bombilla también, que no había luz al frente, arreglamos la lámpara de allá de la policlínica, la que estaba, la que está colgando de la misma policlínica, esa estaba, no prendía, llevamos una electricita, resolvió el tema, también el poste de luz que está al frente, llamamos al ayuntamiento a transportación, nos enviaron la grúa, también nos resolvieron esa situación y la gente de la gerencia de Arias, queremos darle la gracia al doctor Montero y a su equipo, siempre atentos, nos consiguieron el inversor. Arias también informó que una comisión de promesa de CAR se dirigió a la comunidad a hacer la medición del terreno para la construcción de la farmacia del pueblo. La promesa que nos hicieron fue, nos dieron la seguridad que antes de terminar el año vamos a tener esa farmacia del pueblo disponible, allí en Fundación de Peravia. En cuanto al cucurucho de Peravia, dijo que recientemente fueron nombrados cinco guardaparques para evitar que desaprensivos continúen cometiendo fechorías como la cantidad de desechos que lanzan a esos terrenos. Un llamado a la comunidad de Fundación de Peravia, entiendan que aunque ese cucurucho pertenece a la provincia de Peravia y al país, pero ahora que ese cucurucho se convierta, como tenemos planificado, en una gran atracción turística, los principales beneficiados vamos a ser nosotros, los de Fundación de Peravia. Y ahí hay un grupo de hombres y mujeres de la provincia que estamos llevando una lucha para que eso sea una realidad. Entonces, le hacemos un llamado a todos los moradores, sobre todo los que viven en el entorno, en la farda del cerro, como le llamamos, que se mantengan atentos, señores, y que cuidemos esa área, que eso es una riqueza que la naturaleza nos ha dado y que nosotros le vamos a sacar mucho provecho. Finalmente, agradeció al diputado Fulcar por el apoyo brindado para la realización de una rifa en la Iglesia Católica San Pedro por el Día de las Madres, donde el recaudado será utilizado para la remodelación del santuario. También nosotros queremos aprovechar el momento para agradecerle al diputado Julito Fulcar que en el Día de las Madres se hizo una rifa en la Iglesia Católica, en nuestra capilla San Pedro. Esa rifa es pro construcción de la Iglesia, porque la vamos a remodelar. Y nuestro diputado Julito Fulcar, con la gestión de nosotros, mía y el hermano Reymundo Arias, que es el enlace de lo que es el Comité Pro Desarrollo Filial Loren, con la gestión de nosotros, nuestro diputado accedió a donar los premios que se rifaron.